Bienvenidos a Dos Quebradas Compromiso de Todos, programa de la Alcaldía Municipal. Una mirada a los hechos más importantes del municipio industrial esta semana. Les damos la más cordial bienvenida al informativo semanal de la Alcaldía de Dos Quebradas, compromiso de todos. Hoy desde un hermoso lugar, un mirador estratégico de la ciudad de Dos Quebradas, alcalde, tomándonos un rico café en este lugar, desde donde se puede apreciar la ciudad en todo su esplendor. Sí, es un sitio espectacular, el mirador de Boquerón, desde donde se aprecia nuestra hermosa ciudad de Dos Quebradas, un sitio que les recomendamos a los dos quebradenses y a la gente de la región que visiten. Bien, queremos darle la bienvenida entonces a todos los dos quebradenses que muy juiciosa, muy juiciosos, cada sábado nos esperan a las 7 y 30 de la noche para conocer de manera precisa todas las noticias que tenemos desde la administración municipal Dos Quebradas, compromiso de todos. Alcalde, además, porque en cada emisión estamos en un sitio diferente de la ciudad de Dos Quebradas, mostrando lo hermoso que tiene la ciudad, que además, dentro de poco va a cumplir 44 años de vida administrativa. Por supuesto que sí, Vicky, y queremos entonces hoy contarles acerca del cumpleaños número 44 que va a ajustar nuestra ciudad. Hasta hace 44 años éramos corregimiento de Santa Rosa de Cabal y gracias a una ordenancia que presentó la asamblea del departamento en cabeza del señor Bernardo López, hoy somos municipio, hoy somos la segunda ciudad del departamento y la cuarta del eje cafetero, una ciudad que está superando ya los 220 mil habitantes. Entonces, nosotros en Dos Quebradas tenemos ventajas importantes por la ubicación estratégica que hoy tenemos, seguimos conservando esa posición industrial y le hemos venido manifestando al equipo de trabajo, al consejo municipal, que tenemos que trabajar arduamente en ese aspecto para que esa ubicación estratégica de nuestra ciudad, para que podamos seguir creciendo en lo industrial, en lo empresarial. Hoy la oferta en materia de construcción es más fuerte en nuestra ciudad que en la misma capital, Pereira. Entonces, son muchas cosas positivas y por eso también, Vicky, queremos nosotros que las fiestas del progreso en esta oportunidad sean las mejores de la región, sean las mejores del departamento, por eso estamos innovando. En otros aspectos que queremos entonces llamar la atención para que vengan y participen y nos acompañen, vamos a tener por primera vez en las fiestas del progreso el concurso de comparsas para invitar entonces a las instituciones públicas y privadas para que vengan y hagan una gran comparsa. Vamos a tener unos premios importantes para que además, perdone que le interrumpa alcalde, que además los premios es lo que más le gusta a la gente, que se anime toda la gente y no solamente del departamento de Rizaralda, de todo el eje cafetero, todo el eje cafetero puede participar de este concurso de comparsas. Lo hemos venido diciendo en diferentes espacios, el paisaje cultural cafetero y precisamente las comparsas van a ser alusivas al paisaje cultural cafetero, vamos a premiar el tercero, segundo y primer lugar, para el tercer lugar vamos a tener dos millones de pesos, para el segundo cuatro millones de pesos y para el primer lugar, para que se animen ocho millones de pesos a la mejor comparsa, obviamente que se ajuste a ese alineamiento que es el paisaje cultural cafetero. Así es, alcalde, no solamente el concurso de comparsas sino también actos culturales, deportivos, la mujer progreso que también es un nuevo concurso, una nueva estrategia que se hace para este año en la ciudad de Desquebradas y es destacar el valor de la mujer desquebradense, el trabajo y el esfuerzo que hace por ser una digna representante de la ciudad. Ese es un reconocimiento que le queremos hacer a ese liderazgo en cabeza de nuestras mujeres, la mujer comunitaria, la mujer profesional, que muchas de ellas están en nuestras empresas, en la administración pública, en fin, es el reconocimiento entonces muy merecido a ese liderazgo y a esas ganas de trabajar en la transformación de nuestra ciudad en cabeza de nuestras mujeres. Entonces, lo que queremos nosotros es aprovechar ese espacio que vamos a tener en las fiestas del progreso para mostrar lo bonito que hay en nuestra ciudad. Nosotros queremos que la gente de la región y la gente del mundo entero se entere de verdad de todo lo que tenemos en nuestra ciudad. Y este es entonces, esta es la oportunidad, este es el espacio para mostrar lo cultural, para mostrar todo lo positivo que tenemos los dos quebradenses. Así que no se olviden entonces y inscríbanse, lo vamos a manejar a través de la Secretaría de Deporte y Cultura que está ubicada en el barrio Santa Mónica para que se puedan inscribir y entonces podamos tener su participación, que considero va a ser importante para engalanar las fiestas del progreso. Así es, para que llenemos las calles de la ciudad de Desquebrada del color y de la alegría característica de la gente de esta ciudad, alcalde, invitemos a los televidentes a que veamos otros temas para que veamos los titulares que tenemos para hoy. Alcalde Fernando Muñoz les dio la bienvenida a las nuevas mujeres líderes del programa Más Familias en Acción. Alcalde Fernando Muñoz y la gestora social celebraron el Día de los Niños. Dos Quebradas es sede de una de las 10 tecnoacademias del país. Alcalde, tuvo usted una semana bastante movida, muchísimos temas en la ciudad de Dos Quebradas, pero hubo un tema en particular y fue el encuentro con las madres líderes del programa Más Familias en Acción. Bueno Vicky, efectivamente le dimos la bienvenida a las 103 madres líderes del programa Más Familias en Acción, 103 mujeres que fueron elegidas por la misma comunidad, 103 mujeres que van a representar esos núcleos familiares, que van a tener la oportunidad entonces de seguir fortaleciendo este programa de Más Familias en Acción. Se los decía esta semana que le dimos la bienvenida y les hacíamos ese reconocimiento, por ese entusiasmo, por esas ganas de trabajar por esos programas que vienen desde el gobierno nacional y que nosotros tenemos la fortuna y el reconocimiento que le han hecho Vicky a nuestra ciudad, porque hemos manejado muy bien todos los programas que tienen que ver con Familias en Acción, mujeres muy entusiasmadas, mujeres que gozan de un reconocimiento en la comunidad, porque siempre han estado trabajando por las familias, por las personas que necesitan y que de manera muy juiciosa se ajustan a las condiciones que exige el gobierno nacional con estos programas de Más Familias en Acción, mujeres, reitero, muy comprometidas, pero también les hacía el reconocimiento a los que se fueron, porque se eligen por dos años y el otro grupo que estuvo también fue un grupo bien importante que hizo crecer el programa como tal y que ha hecho que permanezcamos entonces como un municipio, como una ciudad que aprovecha y maneja muy bien estos programas del gobierno nacional, así que estamos convencidos entonces, como lo manifestaba el día que le dimos la bienvenida, que juntos vamos a hacer un trabajo excelente nosotros como administración y ellas como representantes de esos núcleos familiares que manejan aproximadamente 70 y 80 familias. Alcalde, y es que este trabajo se ha visto reconocido porque Dos Quebradas precisamente es reconocido como uno de los municipios con mejores resultados en este programa. Así es, Vicky, por eso entonces siempre les manifiesto a los que son líderes, a los que hacen que estos programas sean grandes y que desde Bogotá nos sigan teniendo en cuenta para que cada día se puedan aumentar más el cupo, se puedan aumentar más los cupos, lo que siempre nos reclama la comunidad, jóvenes en acción, más familias que se benefician de estos programas, los adultos mayores que también a diario reclaman más participación con este incentivo que se tiene para los adultos mayores, pero esto es gracias a ese trabajo en equipo, esto es gracias a que la comunidad ha venido manejando muy bien y también estos programas se ajustan a las condiciones, reitero, y esto hace entonces que tengamos ese reconocimiento y hombre, cada día tengamos más cupos para más familias dosquebradenses. Así es, alcalde, vamos a invitar entonces a todos nuestros televidentes a ver la nota sobre las madres líderes que día a día trabajan para que Dos Quebradas además sea reconocido como uno de los mejores municipios del país en el programa Más Familias en Acción. El alcalde Fernando Muñoz en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social y Político Sandra Juliet Posada intercambiaron experiencias con las 103 nuevas mujeres líderes del programa Más Familias en Acción quienes tendrán la responsabilidad de orientar y acompañar los núcleos familiares que hacen parte de la estrategia en la ciudad. Esa gran responsabilidad que ellas tienen es fundamental para que este tipo de programas que vienen desde el gobierno nacional los podamos conservar, los podamos mantener y puedan seguir beneficiando a esas familias que tanto lo necesitan. Era entonces ese primer contacto con ellas, esa bienvenida que era importante dárselas, escuchar también algunas recomendaciones que ellas habían hicieron, algunas preguntas y ante todo decirles que el trabajo lo vamos a hacer en equipo. Las líderes de los diferentes sectores expresaron su complacencia por este encuentro al tiempo que dejaron claro su compromiso con las familias beneficiadas y su papel de multiplicadoras de información del programa. De aquí van a salir cosas muy buenas porque vamos a planear qué es lo que vamos a trabajar en estos dos años, pues que vamos a estar trabajando juntos. El próximo 20 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea General del programa Más Familias en Acción con el objetivo de presentar un informe general de los avances en Dos Quebradas. Durante la celebración del Día del Niños, la alcaldía de Dos Quebradas se vistió de color y el alcalde Fernando Muñoz estuvo regalando sonrisa a todos los niños de la ciudad de alcalde. ¿Cómo fue este día? Usted estuvo en la zona rural, estuvo caminando por algunos barrios de la zona urbana de la ciudad regalando sonrisas. Vicky, le cuento que el punto de partida fue bien importante. En la primera hora estuvimos en medios de comunicación, donde fui entrevistado por los niños que hicieron preguntas corchadoras. Tuve la oportunidad de compartir cabina con el señor gobernador y le cuento que los niños hicieron preguntas muy pertinentes, preguntas que tenían que ver sobre las metas y todo lo relacionado que obviamente es de importancia para ellos. Fue muy agradable entonces haber participado de esta gran actividad. Pudimos estar en diferentes veredas, en las instituciones educativas, escuelas y colegios que tenemos en la zona rural, donde no solamente los niños estaban atentos y muy dispuestos a ese gran día que es el Día de los Niños, sino que también los profesores, los coordinadores y la comunidad educativa estuvo entonces vestida de fiesta, se disfrazaron, pudimos también estar en algunos barrios de la ciudad y fue muy agradable entonces esta jornada que terminó a las 9 de la noche y importante también ese reconocimiento para nuestros funcionarios, quienes también participaron, se disfrazaron y ayudaron entonces a motivar a nuestros niños en esa gran fiesta, en ese gran día que pudimos tener el 31 de octubre. Y algo importante es que sentimos entonces la responsabilidad de las familias, siempre vimos a los niños acompañados del papá, de la mamá, un hermano, un familiar, porque desafortunadamente siempre suele pasar que estos días aprovechan los que siempre están llenos de malas intenciones, pero yo diría que en nuestra ciudad la gente se comportó muy bien, nosotros también hicimos la recomendación a la Policía Nacional, quien estuvo muy dispuesta y estuvo muy atenta para que esta fiesta de los niños fuera exitosa. Alcalde, es que así tiene que ser precisamente, ese mensaje fue muy bien recibido en toda la comunidad dosquebradense, las familias disfrutaron el día, los niños pudieron salir, estar en las calles, estar en los centros comerciales y por supuesto en la plazoleta del CAM, que durante las horas de la tarde fue un éxito total, porque todos los niños estuvieron ahí jugando y disfrutando. Sí, pues desafortunadamente la lluvia nos afectó un poco. La lluvia que además nunca falta. Pero bueno, de todos modos, ese no fue un impedimento para nosotros hacer la actividad y la agenda que ya teníamos programada, esa fue una fiesta, reitero, para nuestros niños, que la disfrutaron, no la vimos disfrazada, Vicky, ¿qué pasó? Alcalde, no, no me disfrace porque estuvimos además muy juiciosos acompañándolo por toda la zona urbana y rural de la ciudad, regalando sonrisas. Veamos entonces cómo vivieron los niños de la ciudad de Dosquebradas y los funcionarios de la administración, compromiso de todos, esta jornada del Día de los Niños. Regalar sonrisas y celebrar el Día de los Niños es compromiso de todos. Por esta razón, el alcalde Fernando Muñoz, en compañía de la gestora social de la ciudad, Ángela Patricia Zapata y su equipo de trabajo, compartieron con los niños y las niñas de las veredas Santa Ana, Alta y Baja, El Chaquiro, La Unión, La Fría, entre otras. Desde muy temprano tuve la oportunidad de estar en medios de comunicación, donde fui entrevistado por niños que nos preguntaban sobre el plan de desarrollo y principalmente los temas que a ellos les importa, les interesa, que es el tema y las metas que tenemos en todo lo que tiene que ver y está relacionado con los niños. Los funcionarios también hicieron su aporte y participaron de un concurso de disfraces, contribuyendo así a que esta fiesta familiar se viva desde todos los espacios. Me parece una iniciativa espectacular, tanto el alcalde como la primera dama, pues esto no se había hecho antes, siempre se decoraban las oficinas, pero eran solamente las oficinas. En este momento que los funcionarios y nuestros hijos participen de estas actividades, me parece excelente. Esta iniciativa es una iniciativa hermosa porque es un espacio que podemos tener en familia, uno en las ocupaciones del día a día a veces va dejando estos espacios tan importantes de un lado y hoy poder traer nuestros chiquitines aquí, compartir con nuestros grupos de equipos de trabajo y poder tenerlos en un ambiente sano, porque estos son espacios sanos donde cada padre debería participar, pues de verdad que fortalece mucho los lazos de familiaridad. Estas actividades hacen muchísima falta, es muy bueno porque nos integramos con todos los funcionarios, las ideas que estamos participando todas las secretarías de este día tan especial, que no es solo para niños, sino también para nosotros los adultos, y que integran a toda la alcaldía municipal. Alcalde, una muy buena noticia para la ciudad de Dos Quebradas, y es que sede de una de las 10 tecnoacademias del país, un centro de formación y aprendizaje para todos los jóvenes de las instituciones educativas del departamento de Rizaralda, aportaron la gobernación de Rizaralda, el SENA y por supuesto la administración municipal. Vicky, muy contentos también porque son 4.500 millones de pesos que ha invertido el centro de aprendizaje SENA regional, la gobernación para la tecnoacademia en nuestra ciudad, donde participan un número importante de colegios, teniendo como sede el colegio Manuel Elkin Patarroyo, donde los estudiantes tienen otra alternativa, tienen otras posibilidades para la mecatrónica, electrónica y mecánica, la nanotecnología. Son alternativas entonces que, reitero, hacen parte de lo que buscamos nosotros en materia de innovación, y qué agradable cuando pudimos asistir a este evento y ver cómo los muchachos, cómo los jóvenes tienen ya ese chip en su cabeza y están ya haciendo experimentos y buscando entonces otras alternativas. Entonces son motivos que hoy tenemos en nuestra administración para seguir respaldando este tipo de iniciativas y qué mejor entonces que sea desde la academia, que sea desde la Secretaría de Educación, donde sigamos impulsando y dándole estas alternativas a los innovadores que hoy, por fortuna, están en cabeza de nuestros estudiantes. Lo hacen en octavo, noveno, décimo y once y ya van entonces con unos fundamentos importantes para llegar a la universidad y convertirse en todos unos profesionales. Así es, alcalde, además, porque es la ciudad de Dos Quebradas, el epicentro de toda esa formación. Ya son alrededor de 960 estudiantes de las ciudades de Pereira, del municipio de Santa Rosa y de Dos Quebradas, los que se han capacitado en la Tecnoacademia. Una muy buena noticia que esa inversión se haya hecho en la ciudad y como lo decía el director general del SENA, Alfonso Prada, alcalde, la mecatrónica, la electrónica y la nanotecnología, pues son carreras que están marcando tendencia y que ahora necesita mucho el país, además. Además, porque nosotros queremos conservar nuestro nombre de ciudad industrial, la ciudad industrial de la región. Entonces, estas son alternativas importantes para seguir conservando y poder seguir trabajando en esas líneas de producción que tenemos en nuestra ciudad, como son las confecciones, como es la metalmecánica, la agroindustria. Entonces, todo esto permite que podamos seguir conservando ese ícono de ciudad industrial. Así que, todo nuestro respaldo, como se lo hemos manifestado a los estudiantes, como lo hemos manifestado cada que tenemos la oportunidad de ir y exponer mejor los temas y lo que hoy tenemos plasmado en nuestro plan de desarrollo. Alcalde, es que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, además, ya en pocos días, la próxima semana, les vamos a estar mostrando, se va a realizar la Feria de Emprendimiento, que también tiene que ver mucho con la innovación, con la tecnología, con todos los proyectos que nuevas personas quieren hacer para desarrollar actividades importantes y aplicarlas en la ciudad de Dos Quebradas. Se va a hacer el 10 y el 11 de noviembre. Vicky, sí, por eso desde la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad, les estamos diciendo a todos los emprendedores que esa es la ventana para que lleguen a esta Secretaría y hagan conocer todos esos proyectos, que nosotros como administración estamos atentos y con la mejor disposición para respaldar esas iniciativas que los van a convertir en grandes empresarios e industriales de la ciudad. Así es, alcalde, invitemos entonces a todos los televidentes para que veamos cómo quedaron las instalaciones de la Tecnoacademia de la ciudad de Dos Quebradas, con sede en la institución educativa Manuel Quimpa Tarrocha. Dos Quebradas es sede de una de las 10 tecnoacademias del país con una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos aportados por el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Dos Quebradas se dio apertura oficial a la Tecnoacademia. Satisfecha de que la Tecnoacademia esté aquí en la ciudad de Dos Quebradas estamos muy comprometidos con estos escenarios de aprendizaje creemos que con estos escenarios nuestros jóvenes en nuestra comunidad educativa se vuelven mucho más competitiva invitamos a la comunidad educativa que nos ayude a dinamizar muchísimo más este escenario. El director general del SENA, Alfonso Prada, indicó que el propósito es despertar la inquietud académica por la investigación, la innovación y las nuevas ofertas de formación. Estamos inaugurando una tecnoacademia que va dirigida básicamente a jóvenes de colegio de los niveles octavo y noveno grado octavo y noveno grado y el propósito del SENA es despertar la inquietud académica por la investigación, la innovación y las nuevas ofertas de formación que son el futuro de Colombia. Hay que resaltar entonces el compromiso del SENA al traer la Tecnoacademia al municipio de Dos Quebradas es importante tener en cuenta que a nivel país en todo Colombia existen tan solo 7 tecnoacademias y por fortuna corresponde uno a Rizaralda y en Rizaralda pues tiene asiento en el municipio de Dos Quebradas que es lo que más nos eleva pues el ánimo y el entusiasmo para seguir con estos procesos. Del mismo modo los estudiantes que hacen parte de la formación brindada en la Tecnoacademia manifestaron su satisfacción por tener la oportunidad de capacitarse en estos centros de aprendizaje. A uno lo colocan a estudiar obligatoriamente una materia en cambio aquí uno puede escoger la que le guste puede ser muy creativo creando robots que uno quiera haciendo diseños en programas técnicos. Para mí pues es lo mejor que haya pasado porque aquí uno desarrolla conocimientos avanza todo lo que puede hacer en la universidad puede adquirir conocimientos que uno nunca pudo haber obtenido. Alcalde otra muy buena noticia para la ciudad de Dos Quebradas que es que hay muchos pilos, 48 estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad pudieron acceder al programa Ser Pilo Paga del Gobierno Nacional. Bueno, es una gran iniciativa del Gobierno Nacional es un estímulo a esos estudiantes que como su nombre lo indica Ser Pilo Paga y que tienen la posibilidad de estudiar la carrera de sus sueños en cualquiera de las universidades. Entonces, jóvenes que tienen todas las ganas que tienen todo el interés pero que desafortunadamente el tema económico no les permite entonces esta es una gran iniciativa que en Dos Quebradas tenemos la oportunidad de que sean 48 estudiantes la mayoría del colegio Pablo VI y otras instituciones más donde hemos logrado identificar estos estudiantes y agradecerle por supuesto como siempre lo hacemos al Gobierno Nacional por estas iniciativas y decirle a estos estudiantes que si lograron entonces esta oportunidad que la aprovechen durante todo el tiempo que dura la carrera porque que es el 100% condonable entonces es de aprovechar esta gran oportunidad para que puedan convertirse en todos unos profesionales y como lo decía inicialmente es la oportunidad entonces de que puedan realizar la carrera de sus sueños. Así que seguimos invitando a los otros estudiantes de grados inferiores para que se pongan atentos y puedan lograr esta oportunidad y también así como estos 48 estudiantes se puedan beneficiar de este gran programa del Gobierno Nacional Ser Pilo Paga. Alcalde, porque además también pues son un ejemplo a seguir para los otros estudiantes y que bueno que Dos Quebradas se pueda convertir en esa cuna de buenos estudiantes que tengan altos puntajes en las pruebas Saveronza y que obviamente podamos tener grandes profesionales también en la ciudad. Imagínese Vicky, Tecnoacademic, Tecnoacademia con una inversión de 4.500 millones de pesos y ahora entonces la oportunidad para que aprovechen los que son pilosos para que como lo dice el nombre del programa Ser Pilo Paga. Los invitamos a ver otros hechos de la semana. 50 barberos, estilistas y peluqueros fueron certificados en bioseguridad por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Que tener una barbería no es solo por tenerla sino que también cumplir los reglamentos que nos exige la bioseguridad, cumplir con las personas como deben ser los cuidados que debemos tener en cada sitio de trabajo, en cada área de trabajo con los clientes. Se aprendió mucho y excelente los docentes. Aproveché la oportunidad de estar en el que nos brindó el SENA y nos brindó la Secretaría de Salud y hemos sacado mucho provecho porque esto es para un futuro. La actividad fue coordinada por funcionarios de la Secretaría de Salud con el fin de mejorar las condiciones higiene colocativas de los centros de belleza y evitar complicaciones en la salud de sus clientes. Hoy con mucha felicidad los graduamos y estamos dándole frutos a este logro que fue una de las tareas encomendadas de nuestro señor alcalde que antes de ejercer un tema más de control y de cierres a estos establecimientos hiciéramos más un acompañamiento. Hoy los acompañamos, los formamos, ellos nos respondieron y con mucha felicidad esperamos que sean ellos ejemplos de todo este gremio y que lleguen muchas personas más a este curso de bioseguridad que está necesario para la salud de cada uno de los dos quebradenses. Alcalde, es así como llegamos al final de esta emisión despidamos a todos nuestros televidentes nuevamente con la invitación a las fiestas del progreso que se van a realizar en la ciudad de Dos Quebradas del 2 al 7 de diciembre. No sobra decirles entonces a los televidentes a los que cada semana nos acompañan que vamos a estar recordándoles el cumpleaños número 44 de nuestra ciudad que empieza el 2 de diciembre y va hasta el 7 de diciembre para que entonces conozcan todo lo que vamos a tener en esa gran programación de las fiestas del progreso donde vamos a estar entonces contándoles también como lo hacemos cada semana sobre las ejecuciones de nuestro plan de desarrollo. Así que nos vemos entonces el próximo sábado a las 7 y 30 de la noche en Dos Quebradas Compromiso de Todos. Así es, alcalde. A ustedes, gracias por compartir con nosotros una nueva emisión de Dos Quebradas Compromiso de Todos. Los invitamos para que sigan las redes sociales de la alcaldía de Dos Quebradas, alcalde, donde además siempre estamos contando el día a día de lo que pasa en la administración municipal. Hasta pronto. Este fue Dos Quebradas Compromiso de Todos Programa de la Alcaldía Municipal Los esperamos el próximo sábado para contarles los hechos más importantes que sucedan en el municipio industrial. ¡Suscríbete al canal!